Buenas tardes, gracias por estar aquí Antonio Carlos Paredes, lo saluda, conductor y productor de Conexión, el día de hoy como siempre tomando una nueva, los siguientes 55 minutos para hablar de ambiente, de ecología, de los temas que poco se habla generalmente en la radiofonía costarricense lamentablemente y que Conexión desde hace un par de años ha tratado de mantener vivo. Como siempre nosotros sentimos la obligación de dar información apropiada y correcta y tenemos que tener gente que conozca del asunto. Hoy estamos con Eduardo Gardela, él es miembro del movimiento Salvemos las Lomas de Salitral de Desamparados y con él vamos a tener una conversación a lo largo del programa sobre varios temas enfocados en lo que significa realmente nosotros ciudadanos, lo que significa defender y proteger nuestro entorno medioambiental. Que no es solamente la playa, el bosque, el parque nacional, sino es todo lo que nos rodea. Eduardo, muchísimas gracias por estar con nosotros hoy, el día de hoy en Conexión. Queremos abrir este espacio para que usted nos cuente, nos comente y nos converse qué es esto de Lomas de Salitral, qué significa esta lucha, qué significa ese espacio para la gente de Desamparados y por qué tenemos que estar en este problema que no debería ser, Eduardo. Muchas gracias, buenas tardes a todos los radioescuchas. Bueno, la Lomas de Salitral es un espacio verde muy importante porque está situado entre cinco distritos sumamente poblados en Desamparados, tiene un tamaño de siete veces el parque metropolitano conocido como La Sabana, son más de 500 hectáreas. Entonces, está dividido, digamos, legalmente en una zona que se llama zona de protección forestal especial, en donde no le queda de otra a los dueños que protegerla y nada más, y una parte baja que se llama zona de amortiguamiento, donde su función es amortiguar precisamente los efectos que hay de la zona residencial a la parte boscosa y al revés. O sea, que a la señora en la casa no se le asome el puma y aguarón ni por el patio y que los ruidos y las luces propias de la ciudad, pues entonces no lleguen a afectar toda la biodiversidad que hay, que es bastante importante porque según estudios de la Universidad de Costa Rica, el Museo Nacional y el Envío, hay muchísimas especies de plantas, hay un ecosistema único, el último remanente de bosque premontano bajo húmedo del Valle Central, y además hay toda una cadena alimenticia donde, como le decía, hasta hay dos especies de felinos, o sea, significa que hay una biodiversidad bastante importante y representa por sus características un pulmón muy importante, porque además de tener aguas termales, porque pasa una falla geológica, aguas frías, nacientes, también como está situada entre zonas urbanas, entre cinco distritos que son Patarrá, Los Guidos, San Miguel, Gravilias y Damas, esto representa que para todo esto alrededor, y además estar sumamente cerca del centro de San Parados, representa que es un generador de oxígeno, es un pulmón que levanta o ayuda a la calidad de vida de todos los que estamos alrededor y mucho más allá, ¿verdad? Ya sabemos de las propiedades comprobadas de los bosques y que limpian el aire durante la noche, ¿verdad? Correcto. Y entonces eso nos genera claramente a los habitantes de muchos lugares, especialmente los que estamos cerca, una calidad de vida y además hay un arraigo súper importante de muchas generaciones que protegen las lomas alitral. Todo lo que usted nos ha dicho vamos a ser muy transparentes, lo desconocíamos, es increíble, es por eso que es importante que nosotros, ciudadanos, estemos atentos y tengamos información correcta. Eduardo, ignoraba yo personalmente todo lo que significaba para el poco conocimiento que teníamos cuando este problema surgió ya hace bastante tiempo, asumíamos mal, ya usted nos acaba de dar una información concreta y vamos a explicar bien, porque la idea es que el ciudadano común y corriente, el ama de casa, el estudiante, el señor que está descansando del fin de semana o qué sé yo, se empape de todo esto porque estamos hablando de, digamos, de un entorno que está cerca a nosotros, que está dentro de lo que es la ciudad. Entonces es importante dejar de pensar que vamos a proteger un parque nacional y los animalitos, no es por los animalitos, es por nosotros mismos. Entonces, retomando esto, estamos hablando primero, usted me dice que lomas alitral tiene más o menos un área de siete veces en la sabana. Correcto. Ya por ahí ya estamos empezando, digamos, con una dimensión que totalmente se nos va de la mente. Nosotros asumíamos erróneamente de que lomas alitral venía a ser algo así como lo que era, lo que es, yo soy ignorante, pero yo vivía en Curridabad, lo que era la colina. La colina, los que han tenido la oportunidad de vivir en esa zona, la zona este de la ciudad de San José, es una zona boscosa de un bosque muy bonito, pero que es una loma. Bueno, pensábamos que hablaba, era algo así, pero hablamos siete veces de la sabana. ¿Puede describirnos más o menos esta extensión, brevemente, no? Como para visualizar a la gente que nos está viendo y siguiendo por Facebook, realmente, ¿cuántos árboles hay? Hablamos prácticamente de una zona totalmente boscosa. Sí, y bueno, es una zona que es bosque secundario en regeneración. También tiene la parte baja, son pastizales, que han sido últimamente muy afectados por incendios provocados, pero que también, bueno, desde el año 1976, hubo un decreto que el 6111-A, que ya hablaba de creación de ciertas zonas protectoras, y iba generando un corredor biológico cercano a los cerros de la carpintera. En el año 87, por ahí, con el decreto del Plan GAM, también ya se le da otra protección más allá, precisamente porque se vieron que había una calidad, o sea, una calidad, digamos, cualitativa en ambiente, ¿verdad?, en los recursos ambientales. Y en el año 1997 ya se da esta última definición de zona de protección forestal especial y zona de amortiguamiento. Exacto. Ahí hace, todos estos decretos van uniendo, van aumentando la protección ambiental de la GAM y generan un corredor biológico que viene desde la carpintera, pasando por Lomas de San Antonio, Lomas de Salitral, y que continúa allá, después habla de Cerros de Escazú, y bueno, que siguen, digamos, a través de lo que podría ser Acerí hacia el Pacífico. O sea, si se destruye y se afecta negativamente la Lomas de Salitral, cortaría ese corredor biológico. Entonces, ya estamos hablando de un corredor biológico que viene mucho más amplio. Además que, bueno, el estudio del invío habla de 192 especies de plantas, sin embargo, ese estudio está mal, porque resulta que la muestra, ya hablándonos con biólogos de la Universidad de Costa Rica, la muestra fue muy pequeña cuando se hizo el estudio, casi no pudieron entrar. Entonces, estimaciones de algunos biólogos nos indican que, haciendo una muestra como debe de ser y un recorrido como debe de ser, no sería nada extraño que puedan llegarse a más de mil especies. Solamente en esa área. Solamente en esa área. Y estamos hablando prácticamente de una isla verde en medio del caos de lo que es una ciudad, hay que lamentablemente decirlo, desorganizada. El crecimiento de San José, que incluye todos sus cantones, señoras y señores, no es organizado, ha sido caótico, pero bueno, y se ha dado. Ya no hay vuelta atrás. Pero es una isla verde. Sí, es como, digamos, si usted... Un continente. Si se sienta, digamos, en el parque desamparado y ve hacia el sur, ve esa montaña grandísima que se ve de ese lado hacia el sur, esa es la Lomas de Salitral. Se ve desde muchos lugares porque tiene cierta elevación. Se ve desde Curriabat, se ve desde Cerrí. Pero sí tiene esta importancia, por ser corredor biológico, por eso alberga tantas especies y además, bueno, esta definición que saca el envío de la Universidad de Costa Rica, el último remanente, bosque premontano, bajo húmedo, eso significa que, bueno, si no hubiera... Nos devolvemos 500 años y no hubiera habido conquista, pues entonces así es como se vería el Valle Central. Entonces también tiene una importancia histórica. Por supuesto. Además de los beneficios que ha traído, no solamente, digamos, en esa biodiversidad tan importante que habita ahí, sino también los beneficios a la población, porque aparte del aire también los habitantes alrededor y de muchos lugares siempre han... Bueno, los dueños de alguna forma han permitido pues que la gente haga deporte ahí, que entre a hacer avistamientos de pájaros, de mariposas, que también tiene plantas, muchas plantas hospedadas de mariposas, lo cual es una biodiversidad también importante de esas especies, y que se haga deporte, recreación. Además está al frente, ubicada exactamente por el lado del porvenir, está ubicada al frente de la Villa Olímpica de San Parados. Entonces eso también genera que haya también un espacio donde digamos que haya todavía más aire puro. Y bueno, tiene unas características muy importantes por eso. Exactamente. Es como una isla. Si se ve la foto satelital, es como una isla que está con alrededor de cinco distritos súper poblados. Por ejemplo, bueno, el último que se creó en Desamparado fue Los Guidos, donde tuvo una falta de planeamiento urbano muy grave, muy acelerada, digamos, inclusive, digamos, podríamos decir que violenta, porque el proyecto original era para una cantidad de familias, mientras que llegaron, no sé, 20 veces más a través de los años de casas, y con una falta de planificación urbana que ha hecho, que ha afectado de forma muy grave a todos los desamparados, ¿verdad? En la parte de movilidad, de todo, ¿verdad? Entonces, y la loma salitral es lo que hace un... Es el espacio, el pulmóncito que queda ahí, que hace que tengamos un balance positivo y que tengamos un ambiente sano y equilibrado. Si se vuela la loma salitral, ahora sí es cierto que quedamos en puro cemento y nos afectaría muchísimo la calidad de vida, además de las afectaciones propias, digamos, de la vida cotidiana, de lo que es la afectación de una cantidad altísima de carros más, de los centros gubernamentales y al público, tendrían que verse también, ver cómo hacen para poder recibir más personas, los centros de salud, los centros educativos, todo eso hace que entonces, y que Desamparado ya está sumamente poblado, yo podríamos decir que casi sobrepoblado, tiene una altísima densidad poblacional, los cinco distritos alrededor tienen alta densidad poblacional y que va a afectar muchísimo todavía más lo que ya estamos, ¿verdad? Sí, por supuesto. Ahora, hay un tema que tiene que ver acá, y siempre lo repetimos, Eduardo, tal vez usted sea testigo de eso. Normalmente cuando se habla a nivel general de protección del medio ambiente, repetimos, siempre es la imagen, son dos imágenes extremas, o es que quien protege al medio ambiente es un chancletudo, izquierdista, con las ideologías, ideologías que ya no existen ya, porque ahora es la persona, no importa si es derecha o izquierda, es la persona la que define, olvidémonos de eso, pero bueno, sin irnos más allá de temas que no tienen que ver con el asunto, se clasifica de esa manera, o se dice, es que es gente que quiere tener, como lamentablemente, eso se escuchó una frase de una expresidenta, que fue triste decir que, no podemos tener museos de bosques, no es la idea, señoras y señores, porque acá hay un tema, acá hay algo muy particular, dentro de todo lo que Eduardo nos ha comentado, de las especies, los bosques, debemos entender que hay un problema que tiene que ver con la destrucción de nuestras fuentes de agua, y hasta donde conocemos, usted nos va a explicar bien con detalle, también lo más alitral es fuente, cabeceras de agua, y aquí ya estamos hablando, señores y señores, no solamente que es bonito o feo, hablamos de la subsistencia humana, entonces nos encantaría que usted nos explique bien, qué significaría perder lo más alitral para la fuente de agua. Claro, y es que es muy importante esta relación que usted hace, de cómo nos ven, digamos, a los defensores del ambiente, porque a falta, generalmente, desgraciadamente, a falta de argumentos, se trata de, digamos, de desprestigiar una causa. Correcto. Entonces, la forma de desprestigiar una causa es diciendo estas cuestiones, digamos, entre comillas, que se satanizan estos movimientos, al decir si chancletudos, estos vienen aquí nada más a estar en contra del progreso, pero bueno, resulta que progreso no es cemento. Exacto. La calidad de vida es mucho más allá. Y, bueno, sobre la parte de hídrica, existen nacientes de aguas termales, porque pasa una falla geológica, de la traviesa, existen también nacientes de aguas frías. Toda la zona, por ejemplo, que está a la par de la Villa Olímpica, todo eso era un humedal, que fue secado, adrede, por ahí del año 95, 96, para construir las instalaciones deportivas, donde trajeron cualquier cantidad de toneladas de tierra, para matar el humedal y poder construir ahí. Todo eso, por supuesto, eso era una extensión de la Loma Salitral, ¿verdad? Correcto. Era una parte que ahí se habla, los vecinos de mayor edad del lugar, hablan de que ahí salía cualquier cantidad de agua limpia. También encontramos a los abuelos que cuentan que, por ejemplo, el paseo del domingo era que iban a las faldas de la Loma Salitral, habían peces, habían aves muy grandes, bonitas, y que, inclusive, por las aguas termales, los chicos andaban jugando y esto, y ellos ponían huevos duros en las aguas termales, esperaban un rato y se cocinaban. Vea cuánto se ha perdido, eh. Vea cuánto se ha perdido todo eso. Todo eso ya nos está dando una imagen de realmente lo que se... Eso ya no se puede volver atrás. Así se sacara la vía, no hay manera, porque es todo un proceso. Ahora, avanzando con todo esto, estábamos hablando de la Loma Salitral, entendemos que uno de los problemas que comenzó a haber es este cercamiento, por decirlo así, de la ciudad progresista, estrangulando a toda esta zona boscosa con todas las características que Eduardo nos ha descrito. Pero, sin embargo, hablamos del año 97, que si mal no recuerdo la fecha que usted mencionó en cual se estableció. Entendemos también que aquí no es que simplemente uno pasa de un metro al otro directamente del cemento al bosque. Hay una zona que se considera zona de amortiguamiento. Nos gustaría que nos explique esto porque las personas necesitan informarse bien cómo es que se integra, cómo es que se trata de proteger una zona boscosa de esta naturaleza. Bueno, en buena teoría se supondría que todos los espacios protegidos deberían tener alrededor en todo su perímetro una zona de amortiguamiento precisamente para que haga esta función, que amortigüe los efectos dañinos que podría tener la ciudad y que también amortigüe los efectos que tiene un bosque ¿verdad? hacia la convivencia. Sin embargo, se dan en muy pocos, es una, bueno, la legislación ambiental y la jurisprudencia es, esta normativa es realmente, digamos, nueva en el país bastante reciente y entonces se dan muy pocos espacios. Afortunadamente en la Loma Salital en la zona norte de la Loma Salital ahí es donde tenemos el espacio que en el decreto 25.902 del año 97 del Miva del Minae se establece todo un espacio en donde sí se permiten algunos usos de muy bajo impacto ambiental donde, por ejemplo, el agrícola, el ecoturístico y el deportivo. pero de forma explícita se prohíben el uso residencial y precisamente porque el impacto residencial es sumamente fuerte, ¿verdad? Claro, claro, claro. Es más, en el propio plan regulador que comenzó en el año 2007 no le quedó otra, ¿verdad? Porque en la jerarquía de las leyes está la constitución política, luego los tratados internacionales, bueno, leyes, decretos, etcétera y otras normas y entonces no le quedó otra que copiar, pegar lo que dice el decreto 25.902, o sea, el propio plan regulador de la Municipalidad de San Prado dice que ahí no se pueden permitir construcciones residenciales. Claro. Sin embargo, lo aprobaron, aprobaron una construcción residencial. Eso es algo que tenemos que detallarlo. Como para ir ubicándonos, entonces, esta zona de amortiguamiento, como usted bien dice, es un tránsito. Si bien se permite cierta actividad, digamos, humana o de las sociales o urbana, hay un límite. El límite viene a ser la construcción, es decir, no se puede realizar una construcción en esta zona, pero sí hay, digamos, bueno, me imagino que una serie de actividades que sí se dan, donde entra y sale. ¿Cuál es el momento? Como que me encantaría que más o menos nos explicara bien esta definición, esto, esto de acá, qué tanto realmente se estaba afectando el bosque antes de este problema serio que vamos a entrar en detalle de la razón de la conversación de hoy. Es decir, si bien la zona de amortiguamiento funcionaba, ¿cuánto tiempo estuvo funcionando y en qué momento terminó violándose todo eso? Bueno, ha funcionado de hace muchísimos años, porque, bueno, desde que tal vez de los años en principios de 1900, tal vez antes de la segunda mitad de ya de 1900, fue cuando ya fue introducido un poco más con algunos cultivos como el café en la zona de amortiguamiento. Todavía no se llamaba zona de amortiguamiento, pero esa zona, pero como es un uso ambientalmente que no hace un impacto fuerte, pues entonces más bien toda esta zona de pastizales, de bosque, de bosque en regeneración, inclusive hay parches de bosques, según los biólogos que han llegado a visitar la zona, hay parches de bosques, hay ciertos árboles de ciertos tamaños que ya es bosque, ya hay pastizales y existe todo un ecosistema, aparte de la zona de protección forestal especial, que ya le había hablado un poco las características, que es, que se complementa, o sea, que tiene, por ejemplo, ciertas aves que ellas cazan ciertos roedores que andan en los pastizales y que heridan ahí, que tienen, o sea, que procrean ahí, o sea, que se reproducen ahí, que tienen, o sea, que ya genera todo un ecosistema que enriquece la zona de protección forestal especial, o sea, sí tiene una, aparte de la generación de oxígeno, tiene toda una actividad y una importancia biológica grande. Toda esta zona que es la zona un poco más baja que es donde quieren construir, bueno, también genera esa calidad de vida, también genera que haya espacios en donde generalmente se practica, los vecinos llegan a caminar, llegan a correr, llegan a pasear el perro, andan en mountain bike, llegan a hacer avistamientos, toman fotografías, o sea, todo esto genera igual un impacto positivo a la calidad de vida unido a que enfrente hay una, pues una zona deportiva bastante amplia. Claro. Entonces, este, sí hay una importancia, suma, una gran importancia ambiental y también un impacto positivo a la calidad de vida que genera esta zona de amortiguamiento y por supuesto que brinda protección a la zona de protección forestal especial que es la zona más alta y que ahí es donde está toda esta gran cantidad de especies que habitan ahí y que bueno, que ya al destruirse de esa zona de amortiguamiento al ser impactada con una construcción residencial inmediatamente impacta por supuesto la zona de protección forestal especial y ahí comienza inmediatamente, ese sería como el principio del fin de todo ese ecosistema. Sí, sí, eso es cierto porque basta una pequeña brecha es como una fresa en la cual comienza a fluir y luego simplemente se destruye. Ahora, es muy importante entender de que lo que estamos hablando no es solamente que se va a destruir esta zona sino que se va a destruir esta dadora calidad de vida. Entonces, estamos hablando, no se está hablando de atacar una zona verde, se está hablando de atacar a la sociedad en sí, a la gente que está ahí directamente. Claro, porque el artículo 50 de la Constitución Política nos cubre y nos dice que tenemos derecho a un ambiente sano y equilibrado y precisamente en esta área de desamparados lo que brinda ese ambiente sano y equilibrado es la loma salitral. No hay nada más allá. Es lo que le iba a preguntar, ¿qué otros espacios parecidos hay? Cero. No hay porque la loma de San Antonio que es lo más cercano es muy reducida, esa sí ya es una montañita y también ha sido desgraciadamente también ha sido atacada con algunas construcciones, también allá lo que queda ahí es súper poco, es tal vez un tránsito hacia la loma salitral que une un poco a través de los ríos, a través de los riachuelos, a través de alguna partecita, pero ya esa zona desgraciadamente es un espacio que se ve pero ha sido muy muy reducido, entonces además que solamente esa parte ya va hacia San Antonio mientras que la loma salitral se afecta directamente cinco distritos alrededor. Claro, claro, eso es algo que estábamos viendo. Entremos, yo creo que es importante ya que estamos entendiendo qué es lo que significa que nos va a afectar, prácticamente es como meterse con nosotros, con la gente directamente. Sí, sí, porque es la calidad de vida de las personas, o sea, ahí estamos hablando que qué significa para cualquier persona, pero digamos que todavía más sensibles a la niñez o adultos mayores, poder abrir la puerta de la casa y ver una montaña al frente, poder respirar aire puro, cuando hay ciertas, hay microclimas que se dan ahí, que por ejemplo pronto ahí está con una niebla espesa que eso hace, o sea, que genera, que se ve el aire, qué significa eso para la calidad de vida, es más, hay estudios psicológicos que por ejemplo en Desamparados que es una zona densamente poblada y que esa saturación, esa alta densidad de personas viviendo ahí generan algunos problemas sociales o potencian problemas sociales estrés y todo eso, sí, que pueden desembocar en violencia y en un montón de tipos de violencia, eso hace que solo el hecho de salir de la casa y de estar en un espacio reducido y salir de la casa y ver verde y ver árboles y todo, eso genera paz, genera esa percepción de bienestar. Un bienestar. Hay estudios de la Universidad de la UNAM de México, yo tengo unos estudios que se dieron a partir de los años 80 en donde la ciudad pues avanzó muy rápidamente y que inclusive hablan de pequeños jardines y espacios de que solo el hecho de salir de la casa y ver pequeños jardines y espacios cambian y dan una mejoría a todo el día a la calidad de vida de las personas. Ahora un espacio tan grande, tan verde como lo es la loma salitral impacta directamente, o sea, no podemos decir que si esto se pierde no hay un impacto a la sociedad, todo lo contrario, hay un impacto fuerte y negativo porque es directamente la calidad de vida, no solo con la salud sino con las condiciones de vida que bueno, el estrés de lo que hablamos de que ya en lugar de tardar 25 minutos al centro de San José digamos del área de Graviles o el Pormenir ya se va a tardar el doble porque hay que a la salida van a salir dos mil carros más aproximadamente por una sola calle porque solo tienen salida en una sola calle o por ahí se escuchó una genialidad que era atravesar la zona deportiva de la Villa Olímpica entonces donde acabaría con el espacio deportivo que se había creado que se había creado o sea ya las personas no podrían ir a caminar andar en bicicleta andar seguras porque pasan dos mil carros en la mañana dos mil carros en la tarde o sea acabaría con esos espacios entonces claro que afecta la calidad de vida de forma directa y a todas bueno en cualquier rango etario pero todavía es más sensible en los rangos altos y bajos ¿verdad? realmente que es impactante entremos directamente ya ¿cómo es posible que habiendo habiendo tenido tantos estudios y tantas leyes y todo esto se ha llegado a este extremo de tener que defenderlo con leyes y todo ¿qué es lo que ha pasado Eduardo? ¿cómo empezó este problema gravísimo que todavía está pendiente y nosotros pensábamos que ya estaba por resolverse por lo que habíamos leído desde la sala cuarta pero ya ¿qué fue lo que pasó? ¿cómo se llegó a este punto? bueno en el año 2004 aproximadamente llega a la municipalidad una constructora la constructora Laguna de Ceja en ese momento tenía bueno el proyecto tenía otro nombre y comienza a hacer a preguntar a la municipalidad que quieren desean hacer una construcción masiva ahí resulta que bueno los trámites de construcción que se dan generalmente inician y terminan en una municipalidad o sea llegan a la municipalidad piden a ver qué legislación local qué normas locales hay ahí si todo está bien y se puede construir entonces ya comienzan a hacer estudios van a pedir si hay agua hay disponibilidad de agua a la IA si hay electricidad a fuerza de luz etcétera etcétera hay un montón de instituciones todas esas al final se reúnen en CETENA que da la viabilidad ambiental y luego vuelve a la municipalidad ya con todo a presentar un anteproyecto y ese anteproyecto en la parte administrativa si es aprobado va al consejo municipal en donde se aprueba finalmente el proyecto todo este trámite todo este proceso que le estoy diciendo hasta ese momento es una expectativa de derecho no hay una no es un derecho adquirido hasta que hasta que se aprueba el permiso final que es en el consejo municipal luego este en todo esto vamos a ver los por ahí en el año 2004 comienzan a hacer los estudios en una sesión por ahí del año ya del año 2010 por ahí vecinos en una escucha en una sesión del consejo municipal que se quiere realizar este proyecto y por supuesto muy asustados muy preocupados comienzan a hacer llamados llamadas telefónicas a otros vecinos y nos reunimos en una en un salón comunal un buen día donde entonces ya ese día iniciamos con la lucha ese día pocos par de reuniones después ya decidimos nombrarlo Movimiento Salvemos la Loma Salitral y iniciamos y bueno yo llegué ese preciso día fue donde yo me uní a este a tratar de colaborar a ver cómo hacíamos para para proteger nuestro pulmón claro y ahí comenzamos en una etapa de investigación donde somos sencillamente vecinos que no somos especialistas ambientales nada pero que en el proceso comenzamos a a investigar y a educarnos y bueno nos dimos cuenta de toda esta parte legal nos dimos cuenta que hay tres decretos ejecutivos que protegen la Loma Salitral nos dimos cuenta que el propio gran regulador protege la Loma Salitral y un montón de digamos de jurisprudencia y de normativa que va a favor ¿verdad? sin embargo bueno en ese momento por ahí el año 2011-2012 el diputado José María Villalta pues llama a comparecer en ese momento a la a la alcaldesa de San Parado San Mauro en Fallas y a la y a la directora de urbanismo Jessica Martínez a la comisión de ambiente de la asamblea legislativa dice bueno ¿qué está pasando? porque porque ustedes si si su propio plan regulador dice que es una sobra protegida ¿cómo es que ustedes están promoviendo una una construcción ahí? bueno entonces el asunto de ahí como que impactó positivamente digamos en la lucha y se detuvo sin embargo unos años después ya por ahí el 2015 comenzó otra vez nos dimos cuenta que que la familia constructora comenzó otra vez a seguir haciendo estudios a seguir llevando trámites a la municipalidad y que bueno que la administración ha sido complaciente en ese sentido porque la la administración debió haberlo rechazado a portes porque dice bueno ahí dice el plan regulador que es una zona donde no se puede construir residencial si ustedes quieren hacer un residencial no se puede esa es la parte que no entendemos muy bien si ya está definido si queda claro la insistencia de esta constructora realmente es ofensiva y hasta criminal diría yo porque ya le queda claro y está todo definido eso por un lado pero por otro lado las autoridades que por lo menos dejar sentar a conversar no tiene sentido simplemente la puerta cerrada ante ni siquiera insinuar porque queda claro realmente que es triste y bastante decepcionante digamos todo esta claro porque primero bueno el poder económico digamos de la constructora verdad que presiona verdad y que a veces es usual en general que las compañías constructoras de pronto amenacen con que bueno si no me dan los permisos yo tengo derecho y voy a demandar por una alta cantidad con un montón de ceros verdad entonces eso ha sido alguna presión sin embargo también es muy triste que la administración la pasada y la actual hayan dado pie a que esos trámites se vayan dando cuando debieron rechazarlos porque bueno de pronto se sacaron digamos de la manga una interpretación creo que para que no entendemos como es que sea que no tiene ni pie ni cabeza buscando buscando de en todo el expediente haber algo que sonara a un partillo legal y entonces para tratar de justificar lo injustificable que sería entonces decir ah bueno entonces como no están los límites exactamente actualizados de la zona de amortiguamiento entonces si pueden construir no perdón pero no hay jurisprudencia que dice que si hay una duda y está el principio precautorio en derecho ambiental en donde si hay alguna duda y está el indubio y pro natura que si está alguna duda más bien se tiene que fallar a favor de la protección de la naturaleza pero además por ejemplo si fuera algo como que no están claros los límites entonces hay una una jurisprudencia de hace muchos años de barba de heredia de los acuíferos por ejemplo donde dice que si no están claros los límites ah bueno actualícelos no están claros bueno entonces antes de dar un permiso no significa como no están claros se puede no 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 actualícelos y ya teniéndolos actualizados sobre eso por supuesto nunca lo hicieron nunca lo hicieron durante muchísimos años nunca lo hicieron precisamente porque sabían sabían la respuesta entonces hubieran preguntado al SINAC mira sistema de áreas de conservación este la loma salital es un parque nacional le preguntaban bueno no no es no entra en la categoría de parques nacionales sin embargo tiene una categoría de protección forestal especial por el decreto 25.902 y agarraban así casi que como que la pregunta la cortaban el texto y nada más presentaban vean el SINAC dice que no tiene protección cosas de ese tipo fuimos viendo en el camino que hubo esa digamos manipulación de información desde la administración municipal pasada y actual en donde se ha tratan por ejemplo tratan de justificar lo injustificable con cosas con digamos como decimos informalmente con legulelladas que cosas que no existen para dar pie a una construcción donde no debe ser entonces bueno ha sido todo un proceso y una lucha larga para ir desmantelando uno a uno todas esas cosas todos esos documentos que no que sabemos que son falsos hemos tenido resoluciones a favor por ejemplo ha habido una acción de inconstitucionalidad opuesto por el diputado el exdiputado Edgardo Araya que dice que sí que ahí resulta que no se puede construir o sea que es una zona protegida o sea que es que el área es una zona de amortiguamiento y y que tiene sus propias características sin embargo entonces ellos salen con un dictamen legal de otro lado y ahí se agarran entonces tratan de ver únicamente lo que les conviene y por supuesto nunca han querido hacer una por ejemplo una consulta al abogado del estado o a la procuraduría porque por supuesto se temen que la respuesta no sea a favor de la constructora es muy lamentable ese tipo de cosas porque se supone que el servicio público en una municipalidad se tiene que trabajar para el bien común para el servicio de la ciudadanía no para intereses particulares y aquí nosotros sentimos que en lugar de trabajar hacia con estas resoluciones legales hacia el interés público se protegen o se avalan los intereses particulares de una compañía constructora lamentable todo esto digamos todo este proceso se ha dado en esta última administración de la municipalidad comenzó en las pasadas administraciones como le digo esto ya tiene ya muchos años como desde 2004 en las dos que estuvo que fue alcaldesa Maduro en Fallas y ahora en la que está ahora Gilbert Jiménez en esta última fue donde se dieron los permisos de construcción en el consejo municipal resulta que había una el tribunal contencioso administrativo la compañía constructora hace mucho tiempo había había hace un par de años había pedido le dijo a la municipalidad ¿por qué no me aprueban los permisos? resulta que ahí me parece algo muy sospechoso que la municipalidad eso hay un tiempo de ley para contestarlo y la municipalidad se atrasó en eso pateó la bola tardó muchísimo en eso entonces esa tardanza en la respuesta que en ese momento era porque estaba de por medio una acción de inconstitucionalidad que no se había resuelto y que entonces no se sabía no se podía avanzar o sea actúa como una medida cautelar y que no se podía dar el permiso hasta que se resolviera entonces esa fue la respuesta que se dio sin embargo se dio tan desatiempo para mí muy sospechoso que dio tiempo sospechoso sospechoso en realidad yo pase a una a que que la compañía constructora mandara al tribunal contencioso administrativo preguntarle por qué no me contestan este el tribunal contencioso administrativo ha sido en octubre del año pasado le dice a la municipalidad bueno si esto ha parado ha durado mucho tiempo de ahí contesten tomen la decisión le doy 15 días al consejo municipal para que tomen la decisión no paran ya a favor o en contra la decisión de ustedes está bien pues resulta que entonces en lugar de respetar hasta el propio plan regulador de la municipalidad se dieron la votación son 11 regidurías en desamparados y quedó la votación 6 a 5 6 a favor de que se construyera la norma esta construcción y 5 para protegerla y eso fue a mediados del año pasado en octubre del año pasado es ahí cuando nosotros nos dimos escuchamos de esto antes de esta votación esos 6-5 nos suena muy familiar y estamos recordando eso es lo que pasó ahora todo esto se hubiera evitado si simplemente al llegar a la constructora a preguntar la municipal no señor acá no hay nada que ustedes puedan hacer pero además durante el proceso se pudo haber frenado en cualquier momento porque por ejemplo se dio en algún momento se dio el anteproyecto aprobado por la administración y ese anteproyecto se pudo haber rechazado diciendo mira bueno y el uso de suelo también conforme ese uso de suelo se pudo haber echado atrás diciendo no lo aprobamos porque el plan regulador dice que no o resulta que no en ese momento ya fuera antes del plan regulador pero estaba el decreto 25.902 que es del año 97 o sea desde años antes de que la constructora pusiera un pie en la municipalidad y ya decía que no después se también se dieron se siguieron dando trámites donde se pudo haber rechazado y finalmente cuando llega al consejo este se pudo haber dicho o sea no hay ninguna obligación de un regidor de tener que aprobar estos permisos de construcción por supuesto al contrario toda decisión se debe justificar claro que sí pero por ejemplo con solo el hecho de decir mire es que en la visión que nosotros tenemos como desemparadeños queremos que ya no haya construcciones en este lugar a pesar de que digamos en el supuesto que estuvieran todo en regla que no está en regla porque si estuviera todo bien aún así se puede rechazar diciendo no es que no queremos porque la visión que tenemos de desarrollo del cantón queremos que haya espacios verdes y ya está tan sobrepoblado que no queremos que se haga y punto y se acabó y ahí termina todo el asunto y con solo eso esa justificación así que parece sencilla tiene forma tiene peso tiene o sea cubre todos los aspectos legales que debe tener una decisión y sin embargo hubo seis regidores que son seis regidores cercanos a la alcaldía que que dijeron sí va va a pesar de toda una grandísima documentación que hemos presentado de la ciudadanía y obviamente que ninguno de ellos si se le preguntara personalmente por qué daría una respuesta obvia digamos lógica y sustentable más que nada si no el único que he mencionado de todos ha sido el presidente del consejo municipal Carlos Padilla que ha dicho que le parece que está bien pero todos los demás no mencionan nada más no tiene ninguna razón no tiene ninguna razón que dice que no que no se le puede quitar a la constructora que puedan hacer algo y lo cual es falso lo hemos debatido cual es la esa no es una justificación es simplemente es decir no tiene ningún sentido eso en absoluto entonces y nosotros con datos científicos con jurisprudencia con normativa con decretos hemos con constitución política hemos demostrado sustentado sustentado que eso no tiene que pasar que no debe caminar eso que eso nunca debió haber sucedido pero sin embargo bueno hay extraños digámoslo así muy sospechosos intereses si dinero que está corriendo ahí simplemente y si me lo apruebas te pago tanto las cosas son así lamentablemente es muy triste que digamos el poder del dinero no solamente nos ha traído este tipo de inconvenientes sino que nos ha traído muerte nos ha traído destrucción y no hay manera eso es algo que a nosotros nos duele mucho Eduardo el confirmar que las personas no entienden de que este dinero que te dan hoy si con este dinero te compras cosas y cosas que no necesitas tal vez y tal vez a tus hijos pero acabas de destruir todo el futuro de las generaciones eso es algo que porque nosotros tocamos estos temas por una razón muy simple la gente se olvida de que lo que reciben ahora en forma monetaria destruyendo parte de la naturaleza la factura viene más tarde no solamente para ella sino para sus hijos y sus nietos entonces decir simplemente no, no importa es un pedazo de bosque no vamos más allá del pedazo de bosque la consecuencia es dramática es triste y lo estamos viendo y hay hay una frase que se acaba viendo un documental sobre el primer plástico decía no estamos haciendo muy poco y encima muy tarde y es cierto creemos que porque ya dejamos comenzamos a reciclar plantamos un árbol vamos no señores ya estamos tarde la naturaleza viene gritando viene alertarnos de esto hace décadas hace un par de décadas y no hemos entendido hasta ahora que ya tenemos el plástico encima que vamos a tener las inundaciones porque ya no hay digamos bosque que absorba el agua y nos vamos a quedar sin agua entonces estamos en una consecuencia dramática más allá de simplemente una cuestión legal entonces Eduardo lo que usted nos acaba de relatar lamentablemente es una lucha diaria en muchos lugares no es solamente desamparado obviamente el impacto es muy grande y la afectación en el caso de ustedes vecinos es directa pero creo que es una pequeña muestra de lo que ocurre todos los días en muchas partes del país y obviamente también en muchas partes del mundo entonces si cada uno de nosotros comprendiera esto e hiciera su parte digamos reclamando sus autoridades explicando las explicaciones y que la gente que se vende por dinero por lo menos tuviera un dedo que le señala o dos o tres o cuatro tal vez solo tal vez quizá lo pensarían un poco posiblemente no porque el dinero lamentablemente Eduardo compra conciencias pero a todo nivel pero por lo menos habría esta acción entonces cuál es cuál es realmente la moraleja de todo esto que nosotros ciudadanos tenemos que estar alertas señores las autoridades las elegimos sí pero no necesariamente van a hacer las cosas de acuerdo a nuestro beneficio como debería ser entonces lo que ustedes están haciendo de cuántos vecinos estamos hablando que están movilizándose Eduardo muchísimos muchas familias estamos hablando que en Desamparados tiene una población altísima y muchísima gente la última vez en octubre noviembre se hizo una se realizó una marcha en Desamparados organizada por los propios vecinos así solitos saliendo indignados al salir de una sesión municipal en donde en donde vieron que se vendía que la que la que ante los argumentos ante las ideas lo que lo que lo que se impone es otra cosa y que y que entonces salieron y organizaron una una marcha que fue bastante populosa un sábado en Desamparados eso solo como para hablar de digamos de acciones digamos concretas en donde en donde la población se ha manifestado porque la población pero pero sí digamos la importancia de esto es que hay que organizarse la organización popular es sumamente importante nosotros somos un grupo de vecinos yo ahora soy regidor de una municipalidad y nunca en la vida me imaginé que iba a estar en un espacio de estos pero fue y yo me involucré precisamente porque me dijeron bueno es que alguien tiene que ir a defender la loma salitral entonces es importante que usted se involucre porque si no estamos en los espacios de toma de decisiones de cuando nos damos cuenta todo lo ocultan y no sabemos entonces somos un grupo de vecinos que nos vimos las caras y dijimos hagamos algo y comenzamos a investigar ahora se da la facilidad de la información en línea que adelanta o recibe un poco o sea facilita la parte de la investigación hay muchas personas que están dispuestas a ayudar y creo que sí que es involucrarse empoderarse de los espacios ir a las municipalidades ocuparlos llegar a decir mire yo tengo mi derecho a la información constitucional y quiero que vengo a preguntar esto y esto y esto y mandar un oficio a una municipalidad quiero saber que existe si hay un río que pasa atrás por mi casa y yo veo unas construcciones como que están muy pegadas ahí me preocupa que la estén invadiendo la zona de protección y mando un oficio a la municipalidad si no le contestan se manda un recurso de amparo porque tenemos derecho a la información y además y comenzar a involucrarnos en lo que podemos hacer para como comunidad para defender nuestro espacio necesitamos aire necesitamos agua sin agua sin aire no existimos no sirve para nada tener un edificio de miles ni de millones cuando simplemente no podemos ni siquiera respirar ni tomar un poco de agua limpia el cambio climático ha sido una cuestión terrible en donde en este momento probablemente ya estamos comiendo plástico que viene de los océanos con las microfibras y otros y todavía más eso es algo Eduardo que está confirmado lamentablemente entonces ese es el punto al final de cuentas no tenemos tiempo no tenemos 10 años 20 años no señores estamos con el tiempo atrasado todo esto este cambio de mentalidad esta defensoría tenía que haberse hecho ayer en una manera de decirlo entonces eso es muy serio no es simplemente hablar digamos plantear aquí una una pelea de vecinos contra el municipio no tiene nada que ver estamos hablando del futuro de mucha gente estamos hablando de nuestras fuentes de agua nuestras fuentes de aire nuestra fuente de alimentación etcétera etcétera Eduardo ¿cuál es la situación en ese momento? una pregunta antes que se me va en paréntesis ¿qué opción es necesario que usted planteen un referéndum es decir una decisión popular ¿se puede hacer eso? ¿o podría plantearse eso? sí se planteó de hecho en algún momento el alcalde Gilberto Jiménez junto con un vecino fueron a un programa de radio y bueno se planteó ahí el vecino le dijo ¿por qué no hacemos un referéndum para la norma salital? como el aclar estaba ahí en ese momento al aire pues dijo que sí días después así pero eso fue como dos días después ya dijo que no se podía a través del departamento legal que siempre le saca las cosas como él quiere y pero en realidad la posibilidad de consulta está ahora el problema es que vamos a ver la como es una decisión ya tomada un referéndum como tal se da sobre una decisión para que tenga que sea de acatamiento obligatorio tiene que ser una decisión que no está tomada entonces como ya se dieron los permisos de construcción por esa vía no puede ser pero si se podría hacer por otra vía tipo consulta en donde por ejemplo el alcalde podría decir bueno hagamos una cosa si se hace el referéndum y la gente quiere conservar la norma casalitral yo puedo vetar el acuerdo y él tiene el derecho de hacerlo o sea si hubiera interés o sea esto no es por leyes no es por esto es falta de voluntad es falta de voluntad política porque hay cualquier cantidad de argumentos legales técnicos que defienden la norma casalitral y ellos por ahí se inventaron unos cuantos que defienden la constructora entonces no es eso es la falta de voluntad y en esto quiero dejarlo claro porque si hubiera voluntad en el consejo municipal de desamparados ya estuviéramos probablemente creando un parque municipal una zona elevándole la protección la categoría de protección todavía más hubiéramos palanqueado en la asamblea legislativa para que estuviera subiendo el asunto o sea todo eso se puede hacer y estamos a tiempo ahora pero si tenemos que movernos tenemos que concientizarnos tenemos que tomar los espacios tenemos que ir a tocar puertas y tenemos toda la capacidad de hacerlos desde todas las industrias podemos tener una forma de vivir mejor de poder estar en armonía con todos los seres vivos que habitamos podemos cambiar nuestra forma de mentalidad nuestra forma de pensar y así cambiando nuestra forma de vivir podemos asegurar un mejor futuro a las nuevas generaciones que en este momento está gravísimamente amenazado por nuestra forma de existencia por supuesto y aquí tiene mucho que ver ya la decisión personal de lo que es la avaricia de lo que es digamos hay un término que usar de lo que es la avaricia de lo que es el deseo del dinero por el dinero no tiene ningún sentido es decir lamentablemente la naturaleza tiene una guerra en todos los frentes Eduardo podemos ir desde el punto de vista desde el mar desde los plazos es decir no hay no hay ningún punto de la actual civilización humana que no se haya desarrollado a costa de la naturaleza y está atacando y está estrangulándola al punto en que no va a tener retorno ahora es cuestión ya personal es cuestión de cada uno de nosotros si todos nosotros hacemos nuestra parte el poder de uno se aplica simplemente con algo muy simple que sucede hay muchas quejas sobre que los supermercados que la la ley del mercado si nosotros como consumidores dejáramos de consumir cierto producto ya simplemente el negocio se les cae la fuerza está en el pueblo la fuerza está en los consumidores exacto que no nos hemos dado cuenta de eso y en el caso de los vecinos ustedes están marcando un precedente y es es algo importante porque hoy es lo más alitral mañana puede ser es el río Virilla pasado mañana entonces estamos hablando de que estamos tenemos que integrarnos tenemos que pensar bien y darnos cuenta que si no nos movemos si no nos compenetramos como la semana pasada nos decían María Marielos ella es presidenta de una digamos acá de un comité vecinal la comunidad tiene el poder para cambiar las cosas y para corregirlas entonces hagamos eso Eduardo lo que ustedes están haciendo realmente es ejemplar aquí en conexión tienen las puertas abiertas vamos a estar pendientes hace más de un año que queríamos de alguna manera ver qué era lo que estaba pasando no podemos asistir obviamente a las reuniones que han tenido que nos han estado invitando a través del facebook a través de colección ambiental y todas estas digamos agrupaciones que nos hemos enterado de lo que está sucediendo pero bueno aquí está el espacio está el facebook está youtube está todo lo que se pueda dar para que nos informemos y para que podamos apoyarlos de alguna forma tal vez hay alguien que tenga una idea alguien que pueda aportar pero bueno la lucha ahí se da la lucha continúa sí y lo peor es que lo que compraran las personas no es que Eduardo Galeano decidió luchar no él tuvo que hacerlo porque no tenía otra opción entonces nos convertimos querramos o no en defensores del medio ambiente cuando ¿cuántos preferiríamos estar tranquilos en nuestra casa con nuestra familia viendo el partido o haciendo otra cosa que estar metiéndose en cuestiones legales porque usted nos ha lanzado una serie de decretos y de términos y de nombres que de verdad nos hace pensar que tanto conoce pero usted nos ha dicho que no era su intención entonces sí es algo que tenemos que comprender nos quedan dos minutos Eduardo me encantaría que usted nos diera como que ese mensaje de lo que significa esta lucha y qué puede hacer el resto de la ciudadanía que no está viviendo alrededor de lo más alitral pero que puede apoyar ¿cuál es digamos su mensaje a todos los costarricenses? Bueno en este momento por ejemplo en lo más alitral el asunto está todavía caliente digamos hay un recurso de revocatoria que presentamos en la municipalidad que presentó la ciudadanía y el asunto continúa o sea lo que quiero decir con esto es que siempre hay posibilidades el poder ciudadano es sumamente fuerte tenemos que darnos cuenta de que somos poderosos en ese sentido que las municipalidades están al servicio de la gente no al servicio de intereses privados y que tenemos que empoderarnos de esos espacios podemos hacer muchísimas cosas desde nuestras casas desde hacer compostaje desde ir a cuidar los ríos desde embellecer el parque que está al frente de ir a sembrar árboles pero también tenemos que organizarnos tenemos que reunirnos con la gente vernos cara a cara discutir ver qué se puede hacer para mejorar y comenzar a trabajar es la única forma de que podemos ganarle al poder del dinero al poder de la avaricia al poder del individualismo es trabajar para poder generar un bien común que podemos que podemos hacer muchísimas cosas tenemos tecnología tenemos ahora el poder de la información cerca es nada más de abrirnos un poquito las mangas de informarnos y concientizarnos en todas las comunidades en todos los espacios pequeños o grandes podemos hacer algo entonces yo los invito ya sea bueno un saludo desde el movimiento salvemos la loma sanitaria para que se involucren otras causas y el apoyo de siempre para todas las causas hermanas ambientalistas estamos haciendo una labor muy buena una labor decente una labor que es para el bien común y para el disfrute de las nuevas generaciones correcto y agradecemos mucho esas palabras aquí en conexión con el planeta como le digo estamos siempre abiertos a ustedes que estuvieron hoy con nosotros hasta el próximo sábado vamos a estar viniendo recuerden estamos en facebook live conexión con el planeta el canal de youtube conexión con el planeta twitter planeta conexión porque ya no el término al igual que nos queda instagram conexión con el planeta todo lo conversado todo lo que estamos digamos tratando siempre de difundir a través de las redes sociales y la próxima semana vamos a tener siempre tocando los temas prácticos vamos a a traer aquí esperemos que nos confirmen nuevamente a carlos fonseca a ver quién nos va a hablar un poco sobre el problema del plástico y ya ver cómo solucionamos acabo de celebrar el 17 día de reciclaje como hablábamos con eduardo hay muchas cosas que hacer y tenemos que involucrarnos en todo desde la casa hasta tal vez ya llegar a casos extremos de enfrentarse a una constructora todo eso es parte de la protección que tenemos que darle al medio ambiente que ya no es para nosotros es para sus hijos sus nietos y quien venga después de ellos entonces nosotros lo que queremos es que se comprenda esto el poder de uno es importante y lo que queremos es que siempre nos sigan Conexión con el Plata se despide por ahora gracias Eduardo nuevamente por el tiempo gracias a ustedes por estar con nosotros Antonio Calvo les agradece muchísimo buenas tardes esto fue Conexión un programa informativo medioambiental y ecológico comprometido con la madre tierra escúchenos cada sábado a la una de la tarde aquí en Radio Centro la radio completa Buenas muchacha buenas usted dejó esto en la calle pero si esto es basura muchacha la basura al basurero Costa Rica no es un basurero un mensaje de Radio Centro